Y creo que estamos siendo muy bien recibidos, la gente nos recibe muy bien, acepta muy bien nuestras propuestas. Las propuestas que yo ya tengo preparadas las entrego en un díptico, pero además traigo gente que me apoya, que estamos haciendo una pequeña encuesta para enriquecerlas. Les estamos proponiendo mejores empleos, empleos mejores pagados. Les estamos proponiendo que vamos a crear una policía ambiental para cuidar nuestras zonas protegidas como es la Sierra de Zapalinamé. Que quitemos el fuero a los diputados, queremos quitar el fuero a los diputados, yo quiero llegar a ser un diputado sin fuero, que es lo de que logremos tener las áreas verdes, verdaderamente verdes. Sabemos que existen los presupuestos, pero luego no se aterrizan las cosas. Las áreas verdes en las colonias residenciales y en las colonias populares existen porque se cuidan y están ahí, pero si las visitas, la gran mayoría, yo creo que más del 95% de verde no tiene nada. Te platico un poquito de mi currículum. Yo recién graduado tuve la oportunidad de trabajar en la administración pública, en la presidencia municipal, en el área de tesorería. Tuve experiencia también en el área de la administración pública, en el gobierno del estado, en el área de desarrollo social. Luego me invitaron a formar parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, que también fue una muy bonita experiencia. Me tocó estar primero en el área de planeación, que el área de planeación se encargaba del área de planeación académica, pero también manejábamos el área de recursos físicos. Recursos físicos se encarga de las obras y del mantenimiento de la universidad. Entonces, tuvimos ahí mucha experiencia en el área de la administración pública y de la universidad pública también. En La Guane me tocó ser presidente del Consejo y de la Asamblea de Fundadores, gracias a que mi papá es uno de los fundadores de La Guane. La Guane, mi papá en paz descanse, la fundaron ahí entre varios amigos, entre ellos mi padre. Por eso formo parte del Consejo de La Guane. Y me tocó ser tesorero y me tocó ser presidente de la Asamblea de Fundadores. Creo que podemos llegar diputados, que el Partido Verde nos esté invitando caras nuevas, que tenemos experiencia en la administración pública. Como bien dices, formo parte de la IP, soy empresario y creo que sabemos manejar las cosas, sabemos manejar las cuentas y sabemos cuidar los dineros y es lo que estamos ofreciéndole a la población.